Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta el mínimo detalle Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Que coste antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira ya verás La poesía es la única verdad Sacar de cesa de este caos es virtud Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió El mínimo detalle fue cambiar El mínimo detalle fue cambiar Deja amor Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Gracias.